El día de hoy nos encontramos acá en el municipio de La Montañita, en compañía del señor alcalde municipal, de delegaciones de USAID, de Nestlé, de Comogán, y orientados al marco de la campaña FEN Colombia, Pasión Caquetá. Se van a construir cinco casetas que están orientadas a redes de frío, que buscan es precisamente tecnificar, generar buenas prácticas de orneño y mayores recursos. Quiero agradecerle a mi general Parra, a su compañía Caquetá, en Colombia, porque es nuestro gran compromiso que ellos tienen con nuestro municipio y con el departamento y el país. Yo creo que ellos también hacen un gran esfuerzo de tener gente especializada, donde hacen unos aportes importantes y valiosos para estos programas y estos proyectos, donde hacen una vinculación en los programas también sociales de nuestro municipio. Sin haber logrado esa participación del ejército, no se hubiera podido concretar el proyecto. La alcaldía dispone de los materiales, el ejército la mano de obra y nosotros la dotación de los tanques. Entonces, una alianza es un ejemplo de trabajo interinstitucional, donde se pueden lograr propósitos en fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Por parte del Comité Municipal de Ganaderos, pues estamos muy agradecidos con la intervención que va a realizar el ejército en su programa FE en Colombia, Pasión Caquetá, por lo cual se van a construir cinco redes de frío que van a beneficiar directamente a los pequeños productores asociados a Comogán. Ellos van a dejar de estar depositando las leches en sus estaciones y van a recibir directamente ese frío que en sí está contemplado en la resolución 017 del 2012. Asimismo, pues se van a beneficiar con todos los incentivos que trae cuando uno lleva buenas prácticas de ordeño. ¡Ven con la transacción humana! Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.